Hola y muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Naval Action y vamos a echar lo que es prácticamente mi segunda batalla. La otra fue como un desastre y no he hecho ninguna mejora, realmente el barco es el mismo, es el más básico, sin mejora de cañones ni nada, estoy realmente ahorrando para comprarme un barco mayor. Y las misiones de comercio son más pesadas, entonces quiero ver si puedo aprender un poco a lo que es la batalla naval. Voy a enfrentarme a este barco que me encuentra aquí, no sé qué tipo será, no sé si va a ser una flota en teoría o en teoría, solamente va a ser un barco, pero voy a comprobar, porque estas son las misiones más básicas que hay de pelea, de lucha, después hay de más nivel, incluso batallas de flotas, que es una de las gracias de este juego, las batallas de flotas de barcos, es decir, Francia contra España, pero varios barcos y de muchas clases. En este caso es una misión simple, es destruir a este barco que hay aquí y vamos a ver qué tal se nos da. ¡Vamos allá! Deseadme mucha suerte porque la voy a necesitar, la voy a necesitar, vamos allá. A ver, no me quiero pasar, ahí estamos. ¡Alto, alto, alto! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? ¿Por qué no me ha dejado entrar? Ahí estamos, entrando al combate. Pues vamos allá, vamos a ver qué me encuentro. ¡Leandro! Vamos allá por ti, Leandro. Leandro Ackland. No sé si poner cadenas. En el último vídeo las cadenas... 5 segundos para que empiece el combate. Esto es simplemente para medir fuerza. Yo no puedo verle de cerca. No le puedo ver de cerca, ok. Ahora. Vamos allá. Por lo pronto veo más cañones que yo. Es que mis cañones están en la cubierta del barco. Y ya sus cañones ya por lo pronto están por debajo de la cubierta. Así que... Mala señal. No sé si ir de frente... He dejado las... Las bombas de... O sea, las bolas directamente. No sin grapas ni cadenas. Vamos a hacer la primera escaramuza. Y esperamos... Uff. Vamos allá, vamos allá. No sé si dale el culo. No sé si dale el culo. Te voy a dar el culo. Te voy a dar el culo. Y a ver qué me haces. Vale, tocadito un poquito la prueba. Él ya me está dando. Vale. Me has dado bien. No te digo yo que no. Desde luego mejor que yo a ti. Lleva bandera blanca. Es decir, que este barco no es... Ni... De ninguna facción. Gira, por Dios. Que le voy a dar otra. Gira más. Gira más. Fallado muchísimo. Ya me va a dar la siguiente. Ahí está. Uff, uff. Menos mal que ha fallado. Estoy a contraviento. Fijaros que se me ha quedado el barco... Clavado. Vamos a girar para este lado. Porque me da la sensación de que para este lado no gira el barco. Se me ha quedado clavado. Esto es lo peor que puede pasarte. Porque ya he perdido la... La inercia. Madre mía. Uy. Ahí. Uy. Uy, 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 uy. Madre mía. Madre mía. Pedrín. Como me está calentando. Vamos a darle para arriba. Madre mía. Pero es que boleón, eh. Fijaros que boleón. No, no consigo controlar yo el apuntado, eh. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a intentar hacer una pasada por atrás. Y me dará. Se me ha dado. Me ha dado el... Me está calentando. Se me para, se me para, se me para. Me voy a intentar poner en su cola. Porque es la única forma de... Pero es que voy, estoy, voy muy despacio. ¿Por qué voy tan despacio? Y me hace otra onda nada. Uf, uf. La prueba me la está dejando. Lista de papeles. Vamos allá. Vamos a ver si consigo darle, va. Vamos allá. Ahí. Ahí. Bueno. Le he dado un poquito, pero... Me he puesto a huevo para él. Vamos a ver que aquí tengo el... El viento a favor. Uf. Ojo que las... El oleaje influye, eh. No me pienso poner más en tu lado. Porque me... Me estás haciendo trizas. Vamos a echar otra. Vamos a echar otra aquí. Aprovechando. Uf. Yo no sé. Yo no sé, pero... ¿Cómo... ¿Cómo zurran? ¿Cómo zurran? ¿Cómo zurran? ¿Se ha parado? Sí, sí. Creo que se ha quedado a contraviento. Vamos a ponernos por atrás. Venga, venga. Carga, 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 carga. Carga, carga, carga y gira. Ahí te he dejado el culo. Listo. Vamos a... Vamos a quitar velas. Y me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí en tu culo. Hinchándote a pelotazos. Ahora vamos allá. Vamos. Vámonos. Demasiado parado. Yo también me he quedado... A contraviento. Y él se ha empezado a mover. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que me está dando... Que me va a dar. No gira, no gira. Vamos a girar para este lado. El viento no lo controlo bien. ¿What? Bueno, pues nada. Giramos para este lado. Aquí me he quedado un momento de apuro. Vamos a darle otra andanada aquí. Vale, este lado lo tengo bastante tocado. Así que vamos a intentar darle por el otro lado. Y ofrecerle el lado derecho. Porque vaya tela... Vaya tela como me está calentando. Vamos allá. Ese le ha dado. Ese le ha dado de pleno. Sí, señor. Ahí te ha dado. Ahí te ha dado. Ahí te ha dado. Tengo el viento a favor. Así que vamos a intentar aprovechar el viento el máximo posible. Y no te pienso a dar el otro lado porque me lo tienes muy tocado. Venga, vamos. Vamos. Venga, disparamos el siguiente. No te me pongas... Uy, uy, uy. Que me viene, que me viene, que me viene, que me viene. Vamos allá. Bueno. He fallado un poquito. Se me quiere poner en... Se me quiere poner... En mi culo. No te pienso dejar. Es que no te quiero dejar el otro lado. ¿Qué tribulación tiene? 44. Vale, vale, vale. Él tiene 44, yo tengo 40. ¡Ostras! ¡Uf! ¡Uf! Vamos a ver... Porque esto no se mueve. ¡No se mueve! Me está dando, ¿eh? Me está dando. Cada tiro que me pega me hace muchísimo daño. Vale, voy a tener que cambiar la estrategia porque me está... Me está reando bien. Me está reando bien. ¡Uf! No te quiero dar el culo tampoco. Uy, ahí hay, fallando, fallando. ¡Falla, falla! Falla, que ahora te voy a dar yo. Pero bueno. Ahí están los víctores. Vamos a ver si te consigo hundir porque vaya tela. Me está costando, ¿eh? Me está costando mucho. Carga, por Dios. Carga. Que la siguiente no sé si la aguanto, ¿eh? La siguiente no sé si la aguanto. Y ya vamos a por la siguiente. ¿Ha fallado? Ha fallado todo con la... Con el agua. Se me ha quedado muy corto. Vamos a aflojar un poco. ¡Ostras! Me revienta, me revienta. Vale, vamos a intentar... Aunque no me... No sé si lo quiero hacer. Tengo los dos lados muy tocados, pero es que no quiero que me zurre más. No quiero que me zurre más, así que vamos a intentar cambiar de lado. El viento me lleva. Vamos a ponernos así. Me quedo muy atrás, ¿eh? Si me hago eso, me quedo muy atrás. Vamos a poner cadenas en el otro. Pero es que por lo menos de esta manera no me... Sí, sí, me da. Me da, me da, me da. Me va a dar. Me va a dar. Vamos a virar de nuevo. Porque me estoy exponiendo mucho aquí. Uf. Uf. Me está disparando un montón de veces. Y yo a él no le estoy disparando nada. Venga, que este es mío. Este es mío. Este es mío. Y ahora sí. Ahora sí viro. Ya las cadenas. No sé para qué las pongo. Pero ya el disparo de las cadenas te lo voy a hacer. Vamos a ver. Vamos a frenar. Frénate. Vamos a cambiar las cadenas, ¿no? Vamos a poner otra vez... Bolas. Y te voy a reventar el culo. Te voy a reventar el culo. A la de una, a la de dos, a la de tres. Y fuego. Uf. Yo no sé quién va a caer, ¿eh? Desde luego yo no sé quién va a caer. A él le toca disparar. Pero... Hostia. Gente, repararme... El barco que se me hunde, ¿eh? Que se me hunde. No, Dios mío. No tengo tiro. Su barco está muy tocado. El mío también. A mí me está entrando agua. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que nos hundimos los dos. Ay, Dios mío. Que nos hundimos los dos. Lo he tenido a punto de caramelo, pero no consigo aguantar. Madre mía. ¿Qué ha pasado ahí? Me han dado la... Porque lo he destruido. Me ha costado el barco. Ha sido empate. Pero he conseguido completar la misión. Me han pagado mi recompensa. Pero me he quedado sin barco. Lo he perdido por el camino. Una gran batalla. Es mi primera... Victoria muy entrecomillada. Pero se ha disfrutado. Espero que vosotros lo hayáis disfrutado también. Y hasta la próxima.